Este era el objetivo y no se conocía, no se sabía, lo que decía Delfi recién, no se sabía quiénes éramos, éramos animadoras, no se sabía que eran animadoras. Se nos ocurrió partir, para una mejor distribución geográfica, partir el pueblo, norte a sur. También eso nos criticaban, también nos criticaban por la política, también nos criticaban, pero nosotros teníamos claro el objetivo. Por lo menos nosotras dos lo teníamos. Yo siempre digo, lo importante fue la otra gente que nos acompañó, que ellos no sabían. Nosotros veníamos, le contábamos, y hacemos esto, hacemos lo otro, y siempre sí, sí, seguimos, y tiramos, y tiramos el carro, y tiramos el carro, y hoy el Zoom es esto. Yo recuerdo que pateaban a la calle, golpeaban puertas. Y puertas, la municipalidad, ir desde las 8 de la mañana hasta las 2, las 3 de la tarde, sentarnos en la municipalidad para que nos atendieran. Gerardo, el pobre, ya no sabía qué decirnos. De ahí pasábamos a Delfi, Delfi era el otro filtro que teníamos, y bueno, pero era esto que íbamos a hacer nosotros. Ahora, qué lindo después de tanto tiempo, porque de alguna manera, el reconocimiento más allá del Tecanaste, del evento que sirve para los 20 años, la presencia del Intendente y demás, el reconocimiento es de toda la comunidad, porque ha tenido sentido, ha ejercido la contención que verdaderamente se pretendía. Sí, ni hablar. Realmente para mí, en mi vida personal, fue un antes y un después, digamos, el Zoom. Cambió mi vida totalmente. Creo que las dos, nosotras en ese momento estábamos integrando la Comisión de Cáritas, y un día en una reunión cayó Delfina, realmente yo ahí la conozco, y nos hace esa propuesta, nos animamos, y la verdad que formamos una linda dupla las dos, y también molestamos muchísimo. Yo recuerdo, porque teníamos, nos daban un monto de dinero, pero teníamos, la obra era muy importante, y teníamos que golpear muchas puertas. Papelera, qué sé yo, bueno, no recuerdo en este momento, sin olvidarme también de Daniel Natali, que también lo molestamos muchísimo, Delfina, Silvio Elganeara, Rubén Párez, o sea, todo, todo el que se nos cruzaba, y bueno. Y una, a veces pasa que uno se olvida, yo hoy recordaba, pensando en los 20 años, mi hija menor tiene 26 años, o sea, en esa época tenía 6 años, y quedaba, quedaba con el padre, o sea, realmente tengo que agradecer muchísimo a mi familia, a mi marido que me permitió, y se ocupó, porque realmente nosotros, Delfi habló de 3 días, sí, fue una semana intensiva en el hotel provincial, pero en realidad fue un año de capacitación, que fuimos a Mar del Plata, que íbamos a Pehuancó, que íbamos a Dorrego, que íbamos por todos lados, y realmente las dos dejamos nuestras familias, sin un sueldo, sin nada. A mí en lo personal me permitió lograr muchísimas cosas, o sea, ser realmente lo que hoy soy, ser una persona reconocida, honesta, le debo muchísimo a la gente, a la vez reconozco que la gente me respeta y me quiere también, sigo trabajando por la comunidad, sigo pateando calles, y bueno, hoy nos toca trabajar con este nuevo gobierno, el cual también agradecemos, no estoy en la comisión, pero sí sé por Delfi, que está colaborando en este momento, o sea, es un agradecimiento también, uno se tiene que poner al lado del jefe que hay en este momento, ¿no? Muy agradecida a todos y muchas familias también para agradecer, desde el principio, que colaboraron, y hoy para mí es un orgullo, realmente, o sea, daría mucho para hablar, por ejemplo, hace poco me tocó ir a la sala de primeros auxilios, y realmente yo me acuerdo cuando empezamos, que Papelera nos dio un escritorio, que uno de los chicos que colaboraba lo pintó, la señora hizo, forraba cajitas de cartón para poner los medicamentos, no recuerdo quién nos donó una camilla usada, o sea, armamos toda la salita, la señora de Silva hizo las cortinas, o sea, la armamos a la salita. Y los otros días ir a ver ahí a la salita, y ver tanto movimiento, tanto, tanta gente, tantos profesionales, realmente es un orgullo, es un orgullo, si bien pasaron 20 años, nosotros tuvimos 5 años, después fuimos, vinimos, fuimos, vinimos, hubo mucha gente trabajadora, mucha gente que continuó, pero bueno, ya está. Pero sí, siguen siendo un punto de referencia, indudablemente, más allá de que hoy por hoy no estén en la comisión. No, no, cada vez que nos necesitan estamos las dos, siempre juntas. Una cosita, el ZUM nos salió 89.000 pesos, y a nosotros nos dieron 5.000, el resto lo puso la comunidad, la comunidad etera, comunidad, papelera, instituciones, municipalidad, cooperativa, cooperativa eléctrica, pero fijate la plata que hubo que poner y se puso, hasta la gente que lo construyó también, lo construyó gratis. Bueno, pero también hay que ganarse la confianza para que la gente colabore, o sea, por sí sola la gente no colabora, es porque sabía que había un fin determinado y gente que lo estaba haciendo con seriedad. Sí, sí, no, y esto surgió de una necesidad de la comunidad, no era que fuimos nosotros, nosotros veníamos con la capacitación y había montones de cosas para hacer en la comunidad. No se sabía que era un ZUM, no se sabía que se iba a hacer en el ZUM, ¿no? La salita, después, ahí en el movimiento del ZUM, dije, no, hay que hacer la salita, porque la salita, bueno, y así, y después surgió el comedor, y después surgieron los talleres, y bueno, y todo eso.